En México se implementó un nuevo sistema de justicia penal que tenía marcado su inicio para el año 2016. A los pocos días de estar de gobernador recibo la visita, había una coordinación precisamente para evaluar a todas las entidades. Pues nos encontrábamos en el lugar, ¿qué? 31. Le decía, gobernador, no hay modo de que San Luis Potosí vaya a estar listo para la entrada en vigor de nuevos estados de justicia. Entonces decidimos ponernos manos a la hora de que aquí lo vamos a hacer. Porque este es un tema fundamental para la gobernabilidad de esta fe. Porque detrás de estas acciones están las personas de Cárdenas, que quieren justicia. El nuevo sistema de justicia penal, podamos todos, todos ponernos a trabajar para brindarles a los potosinos la mejor posibilidad de justicia posible.